Hola amigos, bienvenidos al canal de Buzzard Guardianes, como ustedes saben, en este canal lo que se busca es tener una muy buena eficiencia de combate y en el mejor de los casos, pues obviamente quedar invicto En esta ocasión lo que voy a hacer es enfocarme un poquito más en cómo moverse dentro del mapa y cómo afecta también los movimientos que tú haces o dónde te posiciones al resto de tu equipo y para esto voy a tocar un poco más el tema de lo que es el respawn o la reaparición de tus aliados y también el control de las zonas y cómo moverse dentro del mapa para tener un mejor resultado en la partida y también una buena eficiencia de combate Y bueno amigos, vamos al crisol Estamos en el mapa de Pacifica en Titan jugando una partida de control Vamos a capturar la zona más cercana para obtener carga de super y también teniendo cuidado de los rivales que sean muy ofensivos Aquí de hecho vamos a poner una barrera por si viene alguno a atacarnos Y vean, ya aparece el primero Aparece uno, pero obviamente no voy a poder contra tres rivales Capturamos la zona A y nos mantenemos en sigilo En esta ocasión lo que quiero poner un poquito más de énfasis es en lo que es el respawn de los compañeros Lo que voy a hacer constantemente y lo hago mucho en este mapa es capturar la zona C y la A Ven aquí aparece un rival y ya lo elimina un aliado Disparo recargo 7-7 en el marcador, 9-11 en el tiempo y ya va a estar disponible Te comento esto del tiempo porque recuerda que al minuto 9 ya está disponible la munición pesada Por eso elijo quedarme aquí y controlar esta zona donde está la munición para posteriormente tomar ventaja de este tipo de arma y eliminar a los rivales Vean, aparece alguien ahí ya siendo atacado y lo iban a atacar por la retaguardia Yo lo apoyo a mi compañero defendiéndolo de la parte posterior Vean, 3-10 Y lo que voy a hacer constantemente es patrullar la zona C y la A ya que son distancias cortas y muy fáciles de acceder entre esas dos zonas Así que me conviene un poquito más que estén mis compañeros en este lado del mapa 17-13 Aparece alguien con un fusil de fusión Se arriesga demasiado y ya lo tenemos un poco acorralado a este rival y lo eliminamos entre un compañero y yo Vamos 25-17 Hay que estar constantemente viendo el radar Y lo que voy a hacer ahora es intentar ver el radar apoyar a la distancia y si puedo capturar la zona Siempre estoy pendiente también de lo que es la munición pesada En la guía aparece un hechicero que se anima un poco más a capturar la zona Y lo que voy a hacer es apoyarlo en caso de que se ponga un poco más difícil Es un cazador de hecho Está muy animado Vamos 27-26 Ya 28 con estos puntos Y vamos a estar controlando la zona C y la A También haciendo que los compañeros aparezcan en este lado del mapa Lo que hago es patrullar en esta zona para que tome ventaja de este lugar y pueda tener más puntos controlando estas dos Vamos 34-29 Vean lo que hago es constantemente ver el radar apoyar a la distancia Ya están capturando la zona A Baja un compañero muy agarrido para tratar de defenderla Yo lo acabo de estar al pendiente para defenderlo Ahí ya elimina a un rival Disparo, recargo Y aparece otro cazador Lo elimina a mi compañero Y yo lo vengo No fui hasta allá porque también estoy pendiente de la munición pesada Recuerda que al minuto 7 también ya está disponible Obtenemos más carga para este tipo de arma Y seguimos en esta zona Patrullando entre la C y la A Vean, me asomo un poco para ver si viene por ahí algún rival y cortarle un poco el camino Pero constantemente estoy patrullando 42-36 Aquí en la zona me asomo para ver si puedo apoyar un poco No hay nadie Hay dos compañeros protegiendo esta zona Así que elijo ir para acá donde solamente estoy yo Vean, 48-36 La parte más ofensiva de mi equipo está en la B Y yo lo que hago es controlar el respawn Aquí no hay nadie en la A Me muevo otra vez hacia la C Y estoy pendiente de estas dos zonas Vamos a intentar cortar camino por ahí Si hay algún rival De hecho aparece un cazador Y me muevo Me moví ya que no tenía una buena cobertura E iba a ser derrotada muy fácilmente tal vez Así que mejor tenemos un poco más de seguridad en esta zona Y nos protegemos de este cazador Vean como utilizo la espada también para protegerme de los disparos Incluso lanzo un ataque para poder esquivar Mantengo el sigilo El enemigo se anima a capturar la zona Y lo eliminamos Vean, aparece ahí un cazador Al parecer un rival con carmesí Un cañón de mano muy potente a corta distancia Ya mediana Así que mejor nos alejamos de esta zona No importa si capturan un punto por la C La idea es no darle dos y yo muero Vamos a ver el marcador, 67-50 Vamos a intentar apoyar en esta parte del mapa Aparece alguien por ahí Fallo con la munición pesada de la espada Intento resolver con la super Pero me eliminan Ventaja de 10 Y vamos a ver si podemos eliminar a alguien que está aquí en la zona A Vean No se cubre bien este rival Y lo eliminamos con muchos tiros precisos 72-60 Capturamos la zona A Pero como se puso rojo el radar Nos ponemos mejor a defendernos Y activamos la super Aquí eliminamos a uno Aparece otro por aquí Y le paramos la racha Vamos a aprovechar un poco más la super Lanzamos el ataque aquí en la zona C Es un cazador Intenta escapar muy bien Pero no lo logra Vamos a capturar la zona C Aparece un cazador Y lo eliminamos Eso ya es pura reacción De hecho no alcancé ni a ver el radar Seguimos Aquí aparece alguien En el radar Nos protegemos con la barrera Es un cazador Que lanza un tiro en la sombra Una super Que nos deja aquí Pues un poco atados 85-65 Y aparece este hechicero Que estaba tratando de capturar la zona C Pero entre mi aliado y yo Lo derribamos 91-66 Vean como ya tenemos Tres zonas capturadas Y vamos a ir entre La zona A y la C Constantemente Vean que en este mapa Realmente casi siempre juego de esta manera Cuando es Control de zonas Me mantengo entre estas dos Lo que hago es patrullar Y hacer que mis compañeros Aparezcan de este lado 98-70 en el marcador Voy a poner la barrera Para ver si puedo Obtener la munición pesada de nuevo No importa si capturan la zona A Vamos a presionar un poco Para mantener a los rivales alejados De la munición pesada Disparo, recargo Y vean ya va a estar disponible la munición Quedan 30 segundos Voy a estar pendiente del radar Y aparece alguien por la derecha Es un Alguien con un tesoro de crépito Un lanzagranadas Y lo eliminamos Otra vez aparece alguien en el radar Es un cazador de nuevo Le pegamos una Granada de fusión Y lo rematamos con pistola 106-81 Ya va a estar La munición pesada disponible Vean lo que intenté controlar Es la zona de la munición Más que la zona A Así que Voy a intentar Disparar de advertencia Recargo Y aparece Otra vez un cazador Con la munición pesada Vean aparece otra vez Un cazador con silencio Y ventisca Nos movemos de aquí Y vamos a estar pendiente De si viene por la munición Por la zona C Recargo Y estoy al pendiente del radar Aquí lo que voy a hacer Es apoyar En este lado En la A Si es posible Pero siempre veo el radar A ver si puedo apoyar De este lado También algún aliado No aparece nadie por aquí 116-93 Estoy viendo el radar La idea es no dar puntos En este estilo de juego Se anima ahí Un aliado Yo lo apoyo Y vamos a capturar la zona A Vamos a poner también La barrera En caso de que venga Algún rival Muy ofensivo 120-97 1.44 En el tiempo Ese tiempo es el que queda restante Y vean Que están capturando la zona O sea Al parecer hay problemas por ahí Yo me asomo Aparece un cazador queriendo huir Y lo eliminamos Ya conseguimos una racha de 10 Controlando la zona A y C Vean que aquí ya La partida casi Pues está por Por definirse Ya tenemos una buena ventaja De casi 28 puntos Y vamos a poner aquí Atención al radar Lo que yo hago aquí Cuando estoy poniendo mi móvil Es ver el radar Ya están capturando la zona A Pero no voy hacia allá Porque puede haber uno O tres rivales Dos No sé Nos pueden eliminar Pongo la barrera para Proteger el flanco Vamos a ver que aparece por ahí Es un rival Dos Uno con las granadas Incluso arroja Silencio y Ventisca Una super de cazador Y yo me mantengo Al pendiente Viene muy agresivo Con su carmesí Y lo eliminamos 137 a 110 Atravesamos por aquí Por un silencio Ventisca Salimos ilesos Y ya se va a acabar la partida 137 a 112 33 segundos por jugar No hemos conseguido el invicto Pero yo creo que tenemos Una muy buena eficiencia de combate Vamos a ir por la munición pesada Voy a ver Rara un poco Y me escudió un poquito Y no conseguí la munición pesada Pero no importa Tengo super Por si se pone aquí Muy peligroso El ambiente aquí Con los Con los rivales 145 a 118 Activo la super Ya para Intentar eliminar Algún rival más Una persona de por ahí Aparece un cazador Pero prefiero Mantener la eficiencia De combate alta Y lo logramos Bueno guardianes El resultado De la partida Es de 147 a 118 Con 5 zonas Capturadas Una eficiencia De combate De 16.0 Ahí perdimos Una vida Pero Logramos tener 15 puntos Ya Limpios Para el equipo Como les mencioné Al inicio Del video Lo importante Es tener Un buen control De las zonas Por lo menos Dos E incluso También de repente Puedes ir a capturar La zona B Pero te recomiendo Sobre todo Tener el control Del respawn De la reparación De tus compañeros Para que puedas Jugar De manera Más estratégica Y también Tu manera De moverte En el crisol Sea eficiente Para tu equipo Al momento De capturar zonas Y también De hacer bajas Si crees Que este video Aporta valor A la comunidad De Destiny Te agradecería mucho Que le dieras Un like Lo compartieras Y te suscribieras Al canal Hasta luego